Hola, soy el señor William, y pues el día de hoy vamos a tratar un tema, vamos a manejar un software muy importante en el área pues de ingeniería y arquitectura. Normalmente todos los planos que nos modelamos, pues lo hacemos en modelamiento en 2D, y también pues modelamos, llegamos a modelar en 3D. En esta oportunidad pues vamos a conocer herramientas fundamentales del AutoCAD, el AutoCAD pues es un software directamente creado por Autodex, que crea pues el AutoCAD 2D, el AutoCAD 3D, crea lo que es el AutoCAD Civil 3D, crea pues lo que es el Archicad, crea lo que es pues el Revit, y otro software directamente para dibujos arquitectónicos, dibujos sanitarios, eléctricos, estructurales, etc. ¿Qué significa CAD? Pues CAD significa dibujo asistido por un computador. Lo que significa es que nosotros debemos pues aprender a manipular las herramientas que tiene el AutoCAD 2D, y también posteriormente modelar este dibujo pues en 2D, modelarlo en un plano en 3D. Así pues nos facilite el modelado, utilizando lo que son los materiales renderizados, para que se nos pueda mostrar el plano en sí como una fotografía real. Cómo es que estaría quedando nuestro diseño arquitectónico al final, como una vía real, como una fotografía real. El AutoCAD tiene esas ventajas, pues se puede dibujar desde elementos simples, o cualquier tipo de dibujo, como estas figuras que les muestro aquí en la pantalla, cualquier tipo de dibujo, cualquier tipo de ángulo, se puede dibujar que son planos mecánicos, se puede dibujar también planos topográficos, y otros tipos de planos, en 2D. Miren que acá se está mostrando una especie de vasos, unos mobiliarios, y otros dibujos que el AutoCAD sin ningún problema se las dibuja. Pero también se puede dibujar lo que son dibujos isométricos. Pues podemos utilizar la parte isometría, por ejemplo, para hacer obras de arte, para hacer un primer metrado, o finalmente pues, modelar un plano arquitectónico en 3D, y también sacar los metrados directamente del AutoCAD. Ese sería el objetivo. Yo voy a empezar para mostrarles el AutoCAD 2D, que nos muestra esta interfaz. Recomendable utilizar las nuevas versiones que siguen llegando, ya que mejoran, de repente alguna herramienta que ha estado fallando en una anterior versión. Desde la 2014 para arriba, el AutoCAD, lo único que he hecho es mejorar herramientas que han tenido algún defecto de una anterior versión. Actualmente pues ahí es la 2024, y ya lo pueden instalar ustedes directamente, incluso entrando a la propia página de Autodex. Y la interfaz que nos muestra es este simple que está aquí. Pues nosotros vemos también, en la parte de aquí abajo, hay unas herramientas de configuración para poder dibujar en el AutoCAD. Asimismo, por ejemplo, acá, en este engranaje, nos dice dibujo y anotación. Pero también hay algunos elementos para poder modelar en 3D. En este dibujo y anotación vamos a poder dibujar hasta un dibujo isométrico. Y con los elementos en 3D vamos a poder modelar un plano en tres dimensiones, e incluso ponerle material de renderización, tal cual. Cuando entramos nosotros al AutoCAD, visualizamos su interfaz, y como dice, el propio CAD es un dibujo asistido por computador, lo que significa que yo voy a poder dibujar con estas herramientas de dibujo, cualquier tipo de figura, cualquier tipo de figura. No hay figura que no te salga en el AutoCAD. Y tampoco, no hay mayor esfuerzo cuando tú llegas a conocer todas esas herramientas. Estas herramientas de dibujo que están por acá, normalmente se utilizan con estas herramientas de modificar que están por acá. Vale decir, yo dibujo algo, puedo desplazarlo. Dibujo algo, lo puedo girar. Dibujo algo, lo puedo recortar. Puedo copiar. Puedo dibujar la mitad de algún elemento, y puedo hacer una copia exactamente simétrica, como si fuera un espejo. O puedo utilizar las herramientas en palmes. Como tengo dos puntos de intersección, pues con una tercera la puedo, con esta herramienta en palmes, puedo generar una curva. Es más, hay elementos que puedo dibujar con chaflán, incluso hacer una especie de alineación, en el AutoCAD 2D. También puedo yo escalar, o sea, agrandar, disminuir un trabajo, un dibujo, e incluso puedo utilizar matrices rectangulares y polares para hacer diferentes tipos de mobiliarios. Y cuando creo escaleras, cuando creo muros, puedo utilizar lo que es la herramienta de espacio. Es más, cuando hay ciertos bloques en el AutoCAD, la puedo descomponer sin ningún problema, para que sean elementos individuos. Si nosotros vemos en un plano, en un plano, pues también tenemos texto, tenemos acotación, tenemos mobiliarios. Pues, aquí en la parte de los dos días encontramos texto. Encontramos las acotaciones. Si ustedes están viendo aquí, en ese planito mostrado, uno está de color azul, este muro seguramente es techado, según lectura de planos, es el elemento principal. Este es el secundario, sería un muro perimétrico. Y ambos tienen sus colores y un grosor de línea. Normalmente se le conoce como capas. Capas, pues es un grupo, en este caso idéntico, dentro de un plano, que tenga un propio nombre, que tenga un propio color, que tenga un propio, ya sea color de texto, ya sea un grosor de línea, etcétera. Pero es un grupo. Normalmente en un plano, pues lo que tienes que aprender es, a crear esas capas también, y acá tenemos la parte celeste, que es un muro perimetral. Tiene que haber una capa con ese propio nombre, muro perimetral. Y otros, como por ejemplo, el elemento principal, que es el azul, pues sería un muro techado. Miren, aquí han creado un nombre, muro techado. Están viendo dentro del plano, que también hay, lo que son mobiliarios. Usted le hace un clic, seguramente esa capa es la que me tiene que aparecer como mobiliario, ¿no? Mobiliario. Hay un pasadizo, miren, un pasadizo, que también tiene su propia capa. Hay puertas, hay puertas, también tiene su propia capa. Hay texto, que también tiene su propia capa, miren. Y hay ventana, que también tiene su propia capa. O sea, todos los elementos, que sean idénticos, deben tener una propia capa en el AutoCAD. Y esa es la facilidad que tiene, para yo poder, borrar, eliminar, mover, mediante un grupo, selecto de lo que se dibuja en el AutoCAD. ¿Qué? Les voy a demostrar, o vamos a dibujar, tres cosas hoy, o cuatro cosas. Voy a empezar, digamos, con este ejercicio número tres. Voy a pasar hasta con este ejercicio número siete, porque es muy importante. Voy a dibujar lo que son un isométrico. Y finalmente voy a pasar a modelar este planito arquitectónico, en tres dimensiones. Eso es lo que se va a hacer hoy día. Y pues, la primera configuración que ustedes deben tener en cuenta, en el AutoCAD es la siguiente. Normalmente, las herramientas que tenemos aquí abajo, me muestran varias herramientas que deben estar activas. Cuando yo dibujo directamente en 2D, hay líneas que son totalmente rectas, y otras que se manejan mediante ángulos. Por lo que, en el AutoCAD, yo tendría que dejar activo lo que es este elemento, que se llama ortogonal. O sea, que las líneas se dirigen totalmente horizontal y vertical, a 90 grados. Otra herramienta que debe estar activa es la entrada dinámica, para que me aparezca la distancia y el ángulo que yo esté colocando. Y también, pues, las líneas de referencia, si es que quiero encontrar la distancia, no de otro elemento. Y, pues, una muy importante, que es la referencia a objetos. Vale decir que cuando yo creo una línea, esa línea tiene, en la propia creación de la línea, tiene sus parámetros, sus elementos. Punto inicio, punto final, y punto medio. Y eso podemos encontrar justamente aquí, en los puntos de referencia, punto final, punto medio. Centros de una figura circular, en este caso, de hacer una cuadrícula, de los propios puntos, para colocar quizás con coordenadas, en un plano, un plano, digamos, topográfico con coordenadas, o encontrarle una circunferencia, sus cuadrantes. Y otros elementos, que nos sirven para, de repente, trasladar, rotar, o encontrar puntos de tangencia, puntos de intersección, pues, nosotros activamos, estos elementos, para no tener ningún tipo de problema. Una vez activado, pues, las herramientas que yo necesito, voy a, voy a replicar, por ejemplo, este dibujo, ¿no? En el AutoCAD. Voy a generar una captura de pantalla, para llevármelo directamente al AutoCAD. Y en el AutoCAD, pues, lo que se maneja, es directamente con el mouse. Clic izquierdo, la rueda del mouse, para utilizar el zoom, y clic derecho, para entrar a sus propiedades ocultas, pues, ¿no? Lígido izquierdo, para seleccionar, y la rueda del mouse, voy a dibujar, por ejemplo, con una pequeña circunferencia, la rueda del mouse, para hacer zoom. Es más, si nosotros pulsamos la rueda del mouse, como si fuera un clic sostenido, vamos a poder encuadrar, directamente, en el centro de la pantalla. Muevo la rueda del mouse, puedo trabajar directamente, con el zoom. Y en el AutoCAD, se trabaja, siempre con el zoom, siempre encuadrando, y también siempre, seleccionando. En el AutoCAD, no existe el clic sostenido. A veces pulsamos un clic, y ese clic no lo soltamos, y pasa que, no se crea de forma adecuada, en el AutoCAD. En el AutoCAD, simplemente, hay que hacer un clic, y mover el mouse. Un clic, y mover el mouse. Para tener una buena, selección, y crear bien, nuestros elementos, que dibujemos, de forma muy rápida. Normalmente, cuando tú trabajas, como cadista, pues tienes que hacer, muy rápido, en la creación de tus planos, finalmente, para pasar, directamente a respetar. Entonces, en el AutoCAD, se crea cualquier elemento, haciéndole un clic, le hago un clic en la pantalla, y muevo el mouse, a donde sea, tengo que mover el mouse. Y lo que me pide, es miren, una distancia, y me pide un ángulo de rotación. Al principio, para dibujar estas figuritas, no voy a utilizar ángulo de rotación, sino me voy a guiar, con las acotaciones que tiene. Por lo tanto, yo voy a pegar una primera figura, por acá, digamos. Ahí está. Que tomo captura en pantalla. Y acá tiene, pues, una distancia de 25, y acá una base de 110. ¿Cómo es que yo pego la figura? A veces, lo que yo hago es crear una línea. Por ejemplo, este 25, le hago clic aquí en línea, le hago clic en un punto, muevo el mouse hacia abajo, y creo ese 25. Entra, escape. Esta línea tiene 25 unidades. Es la misma que tendría que tener esta, pero, el AutoCAD también es, una herramienta tan esencial, que hay unos planos, que no te muestran la escala, pero sí te muestran sus acotaciones, y nosotros podemos llegar a escalar, en el AutoCAD, la imagen, con una distancia real. Vale decir, que voy a seleccionar esta, y este lado que está acá, esos 25, lo voy a hacer acomodar, con este 25 que acabo de crear. Selecciono esa, escribo la parte, alinear, en la pantalla, se escribe algunas palabras, en el AutoCAD, para que nos facilite, la rapidez de buscar, en vez de entrar a sus herramientas, a su, cinta de herramientas, en la pantalla, pues con una palabra, por ejemplo alinear, y esta herramienta, me permite hacerle clic, a esta esquina de aquí, un segundo clic, le hago por acá, estoy haciendo coincidir, esos dos puntos, un segundo clic, le hago por aquí, y otro clic, le hago por acá. Listo, he hecho coincidir, esos dos puntos, pulso un Enter, y el AutoCAD, me va a decir, que le tengo, si les he dado a atribuir, una escala, ese tipo, yo le voy a poner que sí, le pulso un Enter, y el dibujo, miren la imagen, se va a acomodar, a la distancia, que creas, es 25, para eso, esto con el objetivo, de que, de que yo pueda, aprender a escalar de imagen, y pues pueda dibujar, la figura al costado, y que me salga, prácticamente del mismo tamaño, ¿cómo dibujamos esto? Acá tengo, una base de 110, y si yo cuento, desde aquí abajo, hasta aquí arriba, tengo 50 unidades de separación, vale decir, que puedo dibujar, una línea de 50, una base de 110, y una base de 50, yo le hago clic en línea, le hago clic en un punto, muevo el mouse hacia abajo, escribo 50, pulso Enter, muevo el mouse para la derecha, escribo 110, pulso Enter, y muevo el mouse hacia arriba, y otra vez 50, Enter, cuando ya no quiero hacer nada, simplemente pulso Escape, y tengo toda esta base, miren, pero no tiene esta forma, yo para qué dibujo esto, acá, se puede hacer, la resta, miren, aquí hay un triángulo de 25, un descuento acá, de 30 con 110, y por este lado le restaría 40, por este lado 40, estaría quitándole toda esta base, o sea, yo podría hacer de la siguiente manera, miren, es una forma, obviamente de aquí, voy a descontar yo, por este lado primero, hacia abajo voy a ponerle 25, es justamente este punto que yo necesitaría, y de acá, si voy a dibujar aquí del medio, para la izquierda, voy a ponerle solamente 15, y voy a hacer esta diagonal, justamente por eso he colocado esta línea, para no equivocarme, y al final, tendría que hacer todavía este descuento, pero el AutoCAD, tiene sus herramientas, como te digo, la facilidad de dibujar cualquier tipo de cosa, que aquí solamente se le quita el chaflán, vale decir, a este lado le voy a quitar, a este 50 le voy a quitar 25, y a este lado de aquí, le voy a quitar 40 a este lado, cosa que la selección, va a hacer con esta herramienta, que se llama chaflán, justamente que es en la parte del palo, le voy a quitar en el chaflán, aquí abajo en las herramientas, o en la cinta de opciones, me aparece, ¿qué cosa vas a hacer con el chaflán? voy a reducir distancia, le voy a decir, le voy a hacer clic aquí en distancia, y me dice, ¿cuánto va a ser la primera distancia, que vas a descontar? yo le digo, ya sé que por eso la tengo que descontar 25, no importa el orden, puedo poner aquí 40, y después 25, o 25, y después 40, por lo que en ese orden, voy a tener que seleccionar la línea después, ejemplo, primero voy a poner, primera distancia, 25, pulso un Enter, segunda distancia, 40, pulso Enter, y en ese orden, selecciono las líneas, la primera distancia, va a ser 25, le hago clic en esta línea, la segunda línea, le voy a descontar 40, le hago clic en esta línea, y se produce el chaflán, en vez de estar creando, otras líneas encima de esas, es que la AutoCAD, tiene una facilidad, para dibujar rápido, igualmente por acá, otra vez, le hago clic en chaflán, una vez más, aquí abajo, le hago clic en distancia, primera distancia, voy a cambiar el orden, ahora voy a poner 40, pulso Enter, segunda distancia, voy a poner 25, pulso Enter, en ese orden, selecciono las líneas, a esta necesito quitarle 40, le hago un clic, a esta necesito quitarle 25, le hago un clic, miren, ya tengo toda esta base creada, sin ningún esfuerzo, solamente conociendo, las herramientas de la AutoCAD, luego, sigo dibujando, sigo viendo, y verifico distancias, como es que llego aquí arriba, como es que produzco todo esto, de donde jalo, yo vengo a esta base, que está por aquí, digo, desde esta base, hasta aquí arriba, tenemos, 50, 65, de esta parte de acá, y acá hay una separación de 50, 25 para la derecha, 25 para la izquierda, y estaría creando, voy a crearle, estas con, puede ser con círculos, de radio 5, esta primera circunferencia, y aquí, esta curva me dice que tiene radio 10, entonces yo voy a crear con líneas de ayuda, clica en línea, clica en este punto de aquí, tubo, cuánto, 65, enter, para la derecha, cuánto, 25, enter, escape, para no seleccionar nada, clica en línea, clica en este punto de aquí, para la izquierda, 25, enter, y escape, para no seleccionar nada, entonces ya tengo esta separación, ya puedo crear en este punto, esa circunferencia de radio 5, pues yo le hago aquí, yo vengo aquí a la parte de círculo, y le digo, centro radio, porque en este caso me indica que es un radio, podría poner centro diámetro, no hay ni un problema, cualquiera de los dos, pero tendrías que ponerle, si vas a utilizar diámetro, tendrías que poner 10 en vez de 5, pues no, en este caso voy a ponerle radio, centro radio, le voy a hacer clic en este punto, muevo, escribo 5, enter, otra vez mire, centro radio, le hago clic en este punto, muevo el mouse, escribo 5, enter, ya tengo las dos circunferencias del costado, luego me dice que aquí hay otro círculo, pero de radio 10, pero lo vamos a tener que recortar, después, entonces mire, otra vez del mismo punto, le voy a hacer clic en centro radio, le voy a hacer clic en el mismo punto, muevo el mouse, escribo 10, y pulso enter, justamente esa curva de aquí arriba, por este lado también, otra vez, centro radio, clic en este punto de aquí, muevo el mouse, escribo 10, y pulso enter, ahí está, lo único que tendría que hacer es, de este cuadrante, de este cuadrante, le digo una línea, elige línea, elige en este punto de aquí, elige en este punto de acá, y listo, ya tengo esta altura, punto acá es básico, ahora mire, por este lado de acá, yo puedo ir dos líneas, dos líneas, y crear un empalm, por aquí puedo crear una línea, y dos líneas, y crear un empalm, que es lo que voy a hacer, en otras palabras mire, le hago clic en línea, le hago clic en este punto de aquí, muevo el mouse para abajo, recuerden que tengo activo, lo que es, la línea de referencia, yo puedo proyectar acá, una distancia, y me da exactamente, cuánto debo bajar mire, le hago clic, y le hago otro clic aquí, esa es la ventaja, que tiene el AutoCAD, al activar, algunos comandos mire, otra vez, elige en línea, elige en este cuadrante, me proyecto este punto, regreso, me va a indicar cuánto debo bajar, escribo 15, o simplemente le hago un clic ahí, y un clic acá, listo, es la ventaja que tiene el AutoCAD, pero me dice que esto tiene un empalme de radio 10, entonces hago casi lo mismo que el chaflán, vengo por esta herramienta, chaflán, pero le voy a cambiar, en esta vez voy a utilizar lo que es empalme, bajo aquí, en la lista de referencias, en el sitio de opciones, y aquí dice radio, pues yo le hago clic en radio, me dice, precise radio de empalme, yo necesito 10 que se empalme, escribo 10, y pulso ahí, y lo único que hago después de eso es, hacerle clic a esta línea, y clic a esta línea, pues se va a empalmar, una vez más por acá, le hago clic en empalme, aquí abajo le hago clic en radio, escribo, ¿cuánto es el radio de empalme? le escribo 10, pulso enter, clico a esta línea, y clico a esta línea, listo, se empalma, quiero que me quede como la figura, todo esto no hay nada, ah ya tengo que recortar, vean que esta línea con las circunferencias se intersecta, puedo recortar todo lo que no me sirve, entonces lo que pueden hacer es utilizar tijerita, o recortar, hacerle clic derecho en cualquier parte de la pantalla, y con clic izquierdo, elimino lo que no necesito, una vez más, le hago clic en tijera, clic derecho en cualquier parte de la pantalla, y con clic izquierdo, eliminar lo que no necesito, ya me estaría quedando como la figura, aproximadamente, estas puedo seleccionar, y las puedo suprimir sin ningún problema, luego me dice, que acá hay unos octágonos de radio 4, pero que está a una distancia de 16, empezando de este punto, y acá que me dice que este ancho, desde aquí hasta aquí hay 94, si todo es 110, hay 16 de diferencia, por lo tanto este, este anchito sería 8 por este lado, y 8 por este lado, vale decir, voy a crear líneas de ayuda, de este punto de aquí hacia abajo, 16, enter, y para la izquierda, 8, enter, unas líneas de ayuda, estas son mis líneas de ayuda, una vez más por acá, clic en línea, clic en este punto de acá, hacia abajo, ¿cuánto? 16, enter, para la derecha, ¿cuánto? 8, enter, listo, encontré los puntos medios, lo que necesito es dibujar justamente ese octávono, parece un octávono, ¿no? Para eso yo voy a crear primero un círculo de radio 4, y después la voy a copiar a esta, y la voy a copiar por aquí abajo, porque abajo también me dice que hay una separación de 8 unidades, con respecto al punto medio, ya tendría que crear una línea, le hago clic en este punto medio, muevo hacia arriba, escribo 8, enter, escape para acá, ¿vale? Voy y le hago clic donde dice centro radio, una vez más, le hago clic en este punto, punto de aquí, y muevo el mouse, escribo 4, enter, solamente necesito esta, dentro de este, este rectángulo que está aquí, ahí están los polígonos, miren, yo le hago clic en polígono, y me va a pedir cuántos lados quieres crear, yo necesito 8 lados, entonces, me dice indique número de lados, le pongo 8, pulso enter, precise centro el polígono, le hago clic en este puntito de acá, quieres que sea inscrito, o circunscrito, inscrito, ¿para qué? para que se mantenga el radio con el que estoy creando, o dentro del círculo, nada más, si fuera circunscrito, va a salir fuera de la circunscrencia, le hago clic en inscrito, muevo el mouse, y listo, se creó, ese octágono, lo único que tendría que hacer, es seleccionar ese octágono, le hago clic acá, en copiar, porque aquí no vas a poner, control C, control V, sino, vas a utilizar, después de seleccionar, le haces clic en copiar, le haces clic en este punto, y le haces clic directamente en este punto, y le haces clic en este punto, listo, ya has trasladado, a los tres puntos que necesitas, estas líneas de ayuda, solamente las puedes seleccionar, puedes seleccionar, o hacerle un clic, y puedes suprimirla, sin ningún problema, también, este círculo que está por acá, lo puedes suprimir, sin ningún problema, ¿qué más me falta? la acá del medio, allá, tendré que crear una línea de ayuda, no hay ningún problema, le haces clic en línea, te acercas al punto centro, de este, de este octágono, te acercas al punto centro, de este octágono, le haces un clic, y ya tienes el punto centro, de este segmento, a partir de ahí, creas un círculo, de radio 15, allá voy acá, y le digo, centro radio, le dije en este punto medio, muevo el mouse, escribo 15, pulso enter, ahí está el círculo, esta línea de ayuda, si gustas lo elimina, pues no, si gustas lo elimina, porque está en el propio centro, luego del punto centro, me dice que, voy a jalar, a una distancia, de 25 unidades, y crear un círculo, de radio 2, o sea, voy a hacerle clic en línea, voy a acercarme, al centro de este círculo, voy a mover hacia arriba, escribo 25, pulso enter, escape, de esta punta de acá, necesito, una circunferencia, de radio 2, nuevamente, le hago clic en centro radio, le hago clic en este punto de aquí, muevo, escribo 2, enter, listo, y solamente, de cada cuadrante hacia abajo, tengo que jalar líneas, hasta que intersecte, la circunferencia, por el lado clic en línea, le hago clic en este cuadrante, y puedo sobrepasar, miren, la cuestión que esa línea, sobrepase, intersecte esa circunferencia, por este lado también, hago lo mismo, y lo que no me sirve, recorto para darle este aspecto, lo que he recortado, con tijerita, pues no, clic en tijera, clic derecho, en cualquier parte de la pantalla, y elimino lo que no necesito, ¿entendrán? Entonces, en el AutoCAD, no hay dificultad, para dibujar cualquier tipo de figura, las acotaciones, son directamente, pues, otra propia configuración, normalmente, cuando tienes textos, o distancias así grandes, pues, tenemos que aprender, lo que es, la conversión de escala, para utilizar una altura de texto, y normalmente, eso lo podemos conocer, mediante un Excel, ¿no? Se llama mi Excel, ¿no? Miren, acá vamos a poner acá, lo que es la escala, que voy a utilizar, porque voy a utilizar, lo que es, la altura del texto, normalmente, tenemos que entender, esa terminología, para poder escalar, en el AutoCAD, que si utilizo, una escala, de uno en cincuenta, yo tendría que utilizar, altura de texto, desde, cero punto cero setenta y cinco, voy a poner así, hasta, cero punto uno, utilizo una escala, una en cien, hay que utilizar textos, desde cero punto uno, hasta cero punto veinticin, uno en doscientos cincuenta, tendría que utilizar, altura de texto, desde cero punto veinticin, hasta cero punto cinco, es un rango, ya vamos a entender, para qué es esto de acá, utilizo una altura, una escala de uno en quinientos, mis alturas de texto, va desde cero punto cinco, hasta uno, utilizo una escala, uno en mil, tendría que utilizar, desde uno, hasta dos punto cinco, tamaño de texto, igualmente, uno en dos mil quinientos, utilizar desde dos punto cinco, hasta cinco, incluso, tamaños de texto, y así sucesivamente, ir subiendo, nosotros, cómo escalamos en el AutoCAD, dependiendo de la altura de texto, vamos a trabajar, las acotaciones, ya, por ejemplo, esto yo lo quiero escalar, en una hoja a cuatro, tengo aquí a presentación uno, voy a escalar simplemente acá, algo rápido, le voy a hacer doble clic, dentro de esta ventana gráfica, y voy a utilizar un factor de escala, voy a ponerle, Z, enter, voy a ponerle mil, slash, y sé que este está, tiene 110, a una escala uno en mil, pues me va a representar, justamente unos once centímetros, después de un tiempo, si se paró, tú, puta, lo he hecho, mil, le voy a poner, quinientos, x, mire, casi está cubriendo el ancho, ya sabemos que, como esto es una a cuatro, estaría representando, pues, aproximadamente unos veintidós centímetros, a una escala, uno en quinientos, y he puesto, escala uno en quinientos, ojo, parece de acá, pero qué tal, no quiero, escalar así, quiero tener otro dibujo más, como está la presentación de acá, de mis dibujos, mire, en una parte lo puso, en una parte puso otro dibujo, y son diferentes tamaños, ¿cómo voy a escalar esto de acá? Aquí en presentación uno, por ejemplo, voy a, voy a ponerle aquí, en la descripción de página, voy a ponerle aquí, modificar, simplemente, pues, voy a ponerle acá, en dbwg, me parece un pdf, y que trabaje en una cuatro, y lo voy a poner en forma vertical, calma, listo, voy a cerrar esto de aquí, la hoja ya se va a mostrar, una cuatro, y verifico, esta ventana gráfica, es movible, y voy a hacer que ingrese solamente, este dibujo, en esta pequeña parte, z enter, mil, slash, le voy a poner otra vez, mil, xp, en el autocad, pues, significa esto, uno en mil, y siempre te pide, que termines, en xp, puse un enter, y se escala, mira, doble clic fuera, pues, yo sé que, estoy utilizando una escala aquí, uno en mil, por lo tanto, yo voy a tener que utilizar, mi rango, de altura de texto, si es que lo he movido, se malora la escala, otra vez, z enter, mil, slash mil, termina en xp, en, ahí está, listo, una vez más, z enter, mil, slash, mil, xp, en, ahí lo voy a dejar, doble clic fuera, se va a quedar fijo, y sabiendo que voy a utilizar, esa escala uno en mil, voy a tener que utilizar, altura de texto, en este rango, desde uno, hasta dos puntos, cinco, miren, yo regreso a la parte modelo, y yo me puedo pasar aquí, a la parte de anotar, y ven, este es un estilo de acotación, si yo de frente, empiezo a acotar, digamos, desde este punto de aquí, desde este punto de acá, me sale, este tamaño, si yo reviso, qué tamaño tiene, esta acotación, su altura de texto, hasta, ahí está texto, hasta 2.5, miren, o sea, estoy en ese margen, de escala, si es escala uno en mil, estoy cumpliendo con ese 2.5, lo que significa que, después de la acotación, yo reviso presentación, y al momento de imprimir, se va a ver, de forma adecuada, la tamaño de escala, ¿puedo bajar ese tamaño de texto a 2? Sí, sin ningún problema, al momento de imprimir la, la hoja, te vas a dar cuenta, que el texto, no se ve ni muy grande, ni muy pequeño, se va a ver de forma adecuada, pues ustedes pueden acotar, todo lo demás, por ejemplo, voy a utilizar aquí otra vez, acotación, voy a acotar, este punto, con este punto de aquí, voy a utilizarle continuar, y voy a acotar lo demás, así, nuevamente, sigo acotando, por ejemplo, esta base, que está por acá, sigo acotando, le hago clic aquí, en acotación lineal, voy a acotar este ancho, que está por aquí, sigo acotando, para muestra, de este primer dibujo, y vamos a pasar, pues, al dibujo isométrico, ¿no? Bajo por acá, sigo acotando, voy a acotar, esta partecita, que está por aquí, sigo acotando, y todo lo que está, pues, en este planito, ¿no? Para acotar, radio, simplemente, cambio, en vez de la acotación lineal, hay varias acotaciones, o ponerle radio, hacerle clic directamente, en los arcos, para que me salga, esas acotaciones, igualmente, por acá, acotación radio, y fácilmente, empieza a acotar, todos los elementos, que están puestos, en ese dibujo, ¿está? ¿Qué más faltaría? Acotación lineal, desde el punto de aquí, hasta ese punto. Si quisiera cambiar, pues, los colores de mi acotación, simplemente, tendría que seleccionar, uno de ellos, clic derecho, pongo seleccionar similares, para que me seleccione, todas las acotaciones, clic derecho, una vez más, entra a sus propiedades, y puedo cambiarle, pues, el color que yo quiera, el color que yo quiera, en mis acotaciones, para este primer dibujo, voy a seguir seleccionando, clic derecho, propiedades, y puedo cambiar los colores, que demuestres hasta la acotación. Y listo, miren como hemos replicado, pues, este dibujo, solamente, conociendo las herramientas, del AutoCAD 2D. Voy a pasar, a dibujar, pues, un dibujo isométrico, estos dibujos, también se pueden realizar, sin ningún problema. Solamente, que en el AutoCAD, después de conocer, estas herramientas, en 2D, aquí abajo, me tiene que aparecer la opción, dibujo isométrico. Si es que no lo tengo activo, es porque yo lo tengo que volver a activar. Vale, es decir, vengo aquí donde dice, esta cinta de personalización, y busco por acá, y activo, miren, regí, activo, dibujo isométrico. Ambos estoy activando, ¿por qué? Porque el dibujo isométrico, normalmente te muestra, esta rejilla, esta rejilla. ¿Para qué sirve? Voy a abrir otra ventana, ¿no? Voy a abrir otra ventana. Con esta ventana, voy a hacer lo mismo, miren, voy a activar rejilla, y también está activo, el dibujo isométrico, miren, cómo cambia, la dirección de la rejilla, cuando activo, dibujo isométrico. Solamente que en el AutoCAD, tú te vas a dar cuenta, que estas rejillas, para que trabajes con estos cuadraditos, que están aquí dentro, yo tendría que volver a activar acá, lo que es el modo Force of Cursor. Este modo Force of Cursor, que acabo de activar, aquí en las herramientas de personalización, pues, solamente me va a permitir dibujar, directamente, en esos cuadraditos. Activo el modo Force of Cursor, miren. Me va a permitir dibujar, solamente en esos cuadraditos. Eso es activando lo que es, dibujo isométrico, activando lo que es el modo Force of Cursor, y la rejilla. Si es que no vas a dibujar, pues, en dibujo isométrico, tendrás que desactivar, porque no es necesario, cuando dibujamos en planta, no es necesario, bueno, que esté activo, el dibujo isométrico, no es necesario que esté activo, lo que es las rejillas, porque no tienen utilidad, cuando no activas el dibujo isométrico. En cambio, cuando tú activas, rejillas, activas modo Force of Cursor, activas dibujo isométrico, ahí vas a poder dibujar, directamente, con los cuadraditos, de esa rejilla. nos vale decir, que tienes un elemento aquí, por ejemplo, esto voy a replicarlo, para seleccionar esto, por acá voy a replicar eso, un poco más grande, ¿por qué un poco más grande? porque voy a utilizar los cuadraditos. Justamente, los cuadraditos que están acá, los voy a utilizar acá, en mi pantalla. Una vez más, el dibujo isométrico, aquí está en la herramienta, de personalización, solamente tienen que venir, activar primero, rejilla, después, modo Force of Cursor, y finalmente está, el dibujo isométrico. Y al principio, no está activo, las rejillas, cuando dibujan en 2D, no debe estar activo, ni las rejillas, ni el modo Force of Cursor, ni el dibujo isométrico, nada de esas cosas. Solamente, para este tipo de casos, normalmente, nosotros lo trabajamos, cuando hacemos, las obras de arte, ¿no? En obras de arte, dibujamos todita, el dibujo isométrico, cuando hacemos también, conexiones, ya sea sanitarias, o eléctricas, también colocamos, para nuestros metrados, en dibujos isométricos. Utilizamos, pues, este método, ¿no? Para práctica, conocerla, excelente, activo RG, activo modo Force of Cursor, y activo el dibujo isométrico, ¿no? Prácticamente, se puede decir, que pues, lo puedes tomar, como para sólidos en 3D, pero esto no es para sólidos en 3D, ¿no? Te va a salir el dibujo isométrico, lo puedes metrar, tal cual está, sí lo puedes metrar, pero después de eso, el AutoCAD tiene la facilidad para dibujar, en sólidos en 3D recién, ¿no? Y a partir de acá, les voy a mostrar aquí, que yo tengo que aprender a dibujar sus vistas. Si yo aprendo a dibujar sus vistas, de cualquier tipo de figura, ya sea de un plano en 2D, ya sea de un plano arquitectónico, lo que sea un sólido, yo voy a poder modelar en el AutoCAD en 3D, cual sea cual sea. Vamos a comenzar por ahí, ¿no? Voy a desactivar primero el dibujo isométrico, ya voy a dibujar, voy a desactivar el modo forzo cursor, no necesito, y voy a dibujar cuadraditos, y voy a necesitar el modo forzo cursor, porque voy a utilizar cuadrados acá. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dibujar acá, nuevamente, si utilizaríamos nosotros, las vistas isométricas, ya sea el sistema americano o europeo, cualquiera de ellas, en el AutoCAD. Tienes que conocer que, esta cara o todo este lado, es el lateral izquierdo, en el AutoCAD. Donde me indica lo que, donde está la flechita, esta sería la parte frontal, y la otra, su contraparte de esta cara, si este es el lateral izquierdo, el otro sería el lateral derecho. En el AutoCAD, lo que tú tienes que conocer, es justamente esas tres caras principales, y la vista superior, lo que siempre hemos dibujado nosotros. Pero aquí, yo tengo que aprender a dibujar sus caras, miren que si, yo para modelar, este bloque que está aquí, ustedes se van a dar cuenta que, qué vista yo voy a necesitar, para que me salga, en 3D todo esto. Pero también lo voy a dibujar, en dibujo isométrico. En ambos voy a dibujar. Voy a empezar primero con esta vista, voy a empezar de este puntito de acá, voy a representar como si fuera, a partir de este puntito de aquí, y voy a tomar en cuenta, cuánto, 2, 4, 5 cuadrados para la izquierda. En este caso son 50, cada cuadradito aquí, del AutoCAD, cuando activas, el modo forza o cursor, y las rejillas, cada cuadradito, son como 10 unidades. 10 unidades, 10 metros, 10 centímetros, 10 unidades, que no sé qué unidades son, ¿no? Yo tendría que ir a trabajar con mis ciencias reales, poniendo distancia, en este caso no es necesario. Aquí, 2 cuadraditos hacia arriba, regreso, y cierro. Tengo esta primera cara, que está aquí. Luego esto de acá, miren, me dice que son 2 cuadrados, solamente tendría que subir, otros 2 cuadrados, por aquí, y por aquí. Una vez más, por aquí también son 2 cuadrados más, 2 cuadrados más, por aquí arriba. Mi lateral izquierdo solamente me sale esta forma, 3 caras, pero no me da la forma, para poder modelarlo, en 3D. Tendré que dibujar la otra cara, pues, ¿no? Yo dibujo la parte frontal, excelente. Es más, aquí abajo hay un hueco, y aquí también hay un hueco, ¿no? Realmente en el AutoCAD, yo lo podría dejar esto, con una línea de referencia, esta línea que está por aquí, y también por acá hay un hueco. También podría dibujar por acá, otra línea, y estas líneas, cambiarla, a líneas entrecortadas. Y aquí en el AutoCAD, lo voy a cambiar, directamente acá, en sus propiedades, hay tipos de línea, voy a cargar un tipo de línea, rápidamente, ahí está, una línea entrecortada, voy a seleccionar esta línea, voy a seleccionar esta línea, voy a cambiar a ese tipo de línea, entrecortada, ahí está, esa línea entrecortada, lo puedo cambiar también, de color en sus propiedades, y también puedo cambiar, la escala de tipo, un poquito más, lo voy a bajar, para que se note, las líneas entrecortadas, ¿no? ¿Qué significa, estas líneas entrecortadas? Que detrás de esta cara, hay un hueco, que detrás de esta cara, hay un hueco, y ya lo voy a poder visualizar, en otra de sus vistas, ¿entiendes? Voy a dibujar acá, este estoy dibujando, el lateral izquierdo, este va a ser mi, lateral izquierdo, lateral, izquierdo, listo, lateral izquierdo, en este lado de aquí, yo voy a dibujar lo que es, lo que es la vista frontal, y normalmente, en el autocad, necesitamos aprender, a dibujar, justamente, las dos vistas, vista alzado, sí, porque normalmente, en el sistema europeo, o americano, si tú visualizas, a veces al alzado, lo llaman como frontal, y no hay ningún problema, ¿ya? Y también, pues en algunos lados, a este lado, al lado izquierdo, le están llamando también, como alzado, en el otro sistema, pero una vez más, repito, en el autocad, la vista frontal, se le llega a conocer, como es, esta cara de acá, lateral izquierdo, y también, este lado es el lateral derecho, en el autocad, si tú verificas, el sistema europeo, americano, van a cambiar solamente, las terminologías, nada más, pero el autocad, lo reconoce de esta forma, y eso nosotros, lo vamos a poder ver aquí, justamente, en la parte de vista, ¿no? Aquí están las vistas, superior, izquierda, derecha, frontal, justamente, las vistas, que no necesitamos, van a estar ahí, voy a regresar, voy a dibujar, ahora la vista frontal, o alzado también, que sería lo mismo, frontal, voy a dibujar igual, de este puntito, de acá, este puntito, dos cuadrados, para la derecha, un cuadro, para arriba, un cuadro, para abajo, dos para la derecha, dos para arriba, obviamente, por acá, solamente estoy siguiendo, los cuadraditos, gracias a que he activado, el modo forza o cursor, y las rejillas, pues, ¿no? Sigo dibujando, voy a unir por acá, la diagonal, gracias a que está activo, el modo forza o cursor, puedo hacer eso rápidamente, no con distancia, ¿no? Otra vez, igualmente, por aquí, por acá, otra vez, son otros dos cuadrados, un cuadrado por aquí, tres cuadrados por acá, y completo, miren, y aquí ya se ve directamente, en la vista frontal, la forma que yo necesito, yo dibujo esta forma, se van a dar cuenta, que lo voy a modelar en 3D, miren que estas líneas entrecortadas, que representan, justamente, este vacío, este vacío que está acá, representa esta línea, igualmente, por acá, estas líneas entrecortadas, representa ese vacío, tienes que indicar, dibujar en vista, pero si voy a dibujar yo, en una vista superior, o lo que normalmente nosotros dibujamos, en 2D, o de la vista superior, la parte de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Voy a empezar a dibujar de un puntito, de este punto, voy a indicarle que es un cuadrado hacia abajo, todo este ancho, se va a mantener, obviamente, va a mantener todo ese ancho, estos son 3 cuadrados, voy a tener que bajar por aquí, unos 3 cuadrados, solamente hay 3 caras, miren, 1, 2 y 3, y por acá, una vista, listo, solamente que aquí abajo, en el medio, voy a tener que dibujar, este hueco, voy a tener que hacer pasar por aquí, dos líneas, auxiliares, para indicar que debajo de esa cara, hay un hueco, este hueco, ¿cómo lo voy a reflejar esto de acá? Bueno, para que se vea, a partir de esta vista, estoy dibujando su vista superior, y a partir de esta vista, también se puede dibujar, lo que es la vista superior, solamente que voy a trasladar, del mismo punto, y la voy a girar, hacia abajo, y aquí me doy cuenta, que si yo proyecto líneas, miren, que esta cara de aquí, sería toda esta cara de acá, toda esta cara de aquí, sería pues toda esta cara de acá, y aquí abajo está el hueco, miren, proyectado con esas líneas entrecortadas, y esta cara de aquí, es toda esta cara, dibujo sus vistas, listo, lo que yo voy a hacer, es dibujar el isométrico, y después el 3D, miren, voy a cambiar ahora, dibujo isométrico, ahí está, después de dibujar sus vistas, y voy a replicar tal cual está, igualmente, 2, 4, 5, lo puedo hacer con línea, con polilínea, sin ningún problema, voy a dibujar por, 5, hacia arriba 2, por acá vengo, ahí está, igualmente en línea, le hago clic en este punto, y voy a cambiar la dirección, para poder dibujar líneas, para ese lado derecho, solamente, podríamos venir acá, donde está el dibujo isométrico, y cambiar, el isoplano, isoplano izquierdo, isoplano derecho, miren, y también hay isoplano, perdón, isoplano derecho, isoplano superior, lo puedes cambiar, pero también pulsando, la tecla F5, puedo cambiar la dirección, para dibujar un isométrico, a partir de acá, para la derecha ya puedo, 2, para arriba, cambio, el isoplano con F5, hacia arriba, 1, para la derecha, 1, hacia abajo, 1, para la derecha, 2, hacia arriba, 2, hasta ese punto he llegado, sigo dibujando, yo necesito dibujar, a partir de acá, solamente contando, los cuadros que están aquí, un cuadro para la derecha, un cuadro hacia arriba, un cuadro a la derecha, un cuadro hacia arriba, para qué, para dibujar justamente, lo que yo necesito, esa línea de acá, esta inclinación de acá, lo mismo, vamos a tener que hacer, por ese lado, luego de esa, igualmente hago por este lado, ahí está, ubicando esas líneas, igualmente voy a hacer, por este lado de acá, solamente le voy a dar la forma, ¿está? Dibujando, acá las líneas, pueden ser continuas, si no se equivoquen, cuando dibujamos, un isométrico, tú cuentas solamente, los cuadrados que están ahí, para no confundir, normalmente la altura, que necesitamos, bien está acá, 2, 4, 6, o sea, tú podrías dibujar, incluso desde la base, respetando, ese 2, 4, 6, hasta llegar ahí, hasta ahí debes llegar, y a partir de ahí, tú haces tu contabilidad, recién, quizás hacia abajo, porque son, pueden ser líneas paralelas, eso, ¿no? Miren, pueden ser líneas paralelas, y se podría ver de esta forma, un poco de forma, se puede ver, pero no necesariamente, no necesariamente, estas líneas, que pueden estar acá, se puede tomar como referencia, como, para copiar, una línea en paralelo, hacia arriba, nada más, y más, por este, igualito, por acá, 2, 4, 6, hasta esta altura, te voy a llegar, y a partir de ahí, yo te hace mis descuentos, dos hacia abajo, y pegar este punto, con este punto, de este punto, con este punto, eso es lo primero, que se ve aquí arriba, después de esta, hay otra, que están dos cuadrados abajo, ahí está, se ve de esta forma, y se ve de esa forma, voy a tener que copiar, justamente, esa línea de ayuda, de misométrico, esta línea ya no va a estar, solamente es un apoyo, voy a venir por acá, a seleccionar, a ver, vamos a ver otra vez, 2, 4, 6, hasta aquí arriba, un cuadrado para la derecha, hacia abajo, un cuadrado, 3, a la derecha, hacia arriba, 1, hacia la derecha, 1, bajo 2, ahí está, y uno ese punto, con este punto de aquí, ahí está, y esta línea que está aquí, la puedo volver a copiar, para trasladarla, acá, 1, para trasladar aquí, otro, porque son las mismas distancias, son las mismas distancias, y darle solamente, el aspecto, unir esto con esto, unir esto con esto, y también puedo unir, esta línea con esta línea, ¿qué más falta? esta línea, que es también la misma, la que está aquí atrás, se puede volver a copiar, a este punto de aquí, y puedo recortar, pues, lo demás, ¿qué más falta? Falta justamente, esta diagonal de acá, es que es justamente, esta que está aquí, ¿no? Y esa es la que tú tienes que copiar, directamente acá, solamente son líneas, como son líneas paralelas, las debes mantener tal cual, y esta que está aquí, también, puedo volver a copiar, desde este punto, hasta este punto de aquí, y lo demás, pues, puedo recortar, y prácticamente, se ha replicado, la vista que he dibujado acá, es toda esta vista, que está acá, si yo lo pido, lo degrado, es esta cara, yo principalmente, necesitaría yo, esta cara, que está acá, esta cara, que está ahí, para poder modelar, en 3D, mire, yo les dije que, ya he dibujado el isométrico, excelente, puede ser una buena representación, del isométrico, de una figura, mediante caras, puedo dibujar el isométrico, sí, voy a desactivar, ahora, el isométrico, y voy a poder seguir, dibujando, planta, cualquier cosa, puedo desactivar, el modo forzo cursor, excelente, no hay ningún problema, esta cara, que está acá, esta cara, me va a servir, para modelar, lo voy a unir, todos sus puntos, y, ahí está, y voy a cambiar, acá el modelado, justamente, a modelado 3D, miren, en ese tornillo, que está acá, modelado en 3D, y nos vamos a dar cuenta, que el dibujo, nos va a salir, muy rápido, una vez que cambia, una vez que cambia, a modelado en 3D, esto, ya que esta figura, lo voy a copiar, por un momento, a este lado, y solamente, me va a mostrar, todos los elementos, en 3D, cuando tengo esta vista, yo sé que esta es una vista frontal, yo la puedo dibujar, a una vista isométrica, en el modelado en 3D, miren, vengo acá a visualizar, y voy a cambiar acá, donde dice, vista, vista, lo voy a cambiar, a una vista isométrica, y me voy a mostrar, este lado, cual le puedo cambiar, a ver, este de aquí, no me favorece, tampoco me favorece, tampoco me favorece, vamos a dibujar, una vista superior, esta cara de acá, la voy a copiar, por un momento, voy a cambiar yo, a una vista isométrica, y la voy a pegar, por acá, al dibujar, esta vista, primero voy a dibujar, una vista superior, cambio, una vista isométrica, disculpen la interrupción, esto de acá, yo ya lo puedo extruir, la puedo extruir, se puede extruir, cuántas unidades, le pondré pues, sus 50 unidades, voy a regresar pues, a una vista, frontal, vamos a cambiar, la otra vista, a ver, para que se me favorezca, esta vista, que está aquí, la voy a orbitar, para que no se vea muy empalagoso, voy a, voy a, voy a retroceder, por un momento, voy a regresar, primero a una vista, superior, donde estoy dibujando, esta de acá, la voy a copiar, por un momento, cuando está dibujando, otra vez, voy a venir acá, a mi, a otro dibujo, ya que he utilizado el dibujo isométrico, para no mezclarlo, aquí, en otra vista, voy a venir acá, en mi visualizar, voy a cambiar a una vista superior, ya estamos, voy a cambiar a una vista frontal, y acá voy a pegar ese dibujo, ahí está, voy a cambiar acá, una vista isométrica, ahí está, ahora si se nota bien, y esta, es la que yo voy a extruir, ¿cuánto? 2, 4, 5, 40, 50 unidades, voy a seleccionar esto, y la voy a tener que extruir, ¿cuánto? 50 unidades, o sea, prácticamente, al dibujar solamente esa cara, en el AutoCAD, puedo replicar ese sólido, sin ningún problema, puedo dibujar ese sólido, sin ningún problema, modelarlo en 3D, ahí está, lo mismo que se ha dibujado, pues, aquí en el dibujo isométrico, aquí está, se puede ver el dibujo isométrico, y se puede ver, lo que es, ya en sí, el sólido en 3D, solamente al saber dibujar, una de sus vidas, ¿qué viste he puesto acá al principio? he visto una vista, he puesto una vista frontal, ¿no es cierto? he pegado, le he cambiado una vista isométrica, y la he extruido, he extruido, y me ha salido, pues, este sólido en 3D, tal cual está, tal cual está, visualizar, si yo cambio esta una vista frontal, se me va a ver, pues, esa cara, obviamente, es justamente lo que se ve aquí, en el dibujo, por eso he puesto acá, vista frontal, yo le cambio, después de eso, yo le cambio acá, a una vista isométrica, me va a mostrar el sólido, en forma isométrica, pero ya es un sólido 3D, en cambio aquí, he dibujado con un dibujo isométrico, tan bueno, tiene las mismas, o el mismo aspecto, o sea, se puede dibujar, en isométrico, se puede dibujar, en sólido 3D, y no hay ningún problema, solamente, tenemos que aprender, a dibujar esas cosas, nada más, luego de ello, nosotros podemos pasar, y con otra vez, aquí, aquí, Gracias. Lo mismo va a pasar aquí, por favor, cuando vamos a modelar un plano arquitectónico. Se ha demostrado que en el AutoCAD se pueden dibujar todos los elementos en 2D, con todas las acotaciones según la escala. Se puede dibujar en un dibujo isométrico y directamente ese mismo se puede dibujar en 3D. Lo mismo que nos puede pasar aquí en los planos arquitectónicos. Yo tendría que cambiar la vista, en vez de utilizar dibujo de anotación, a modelar en 3D. Luego tú te vas a tener que pasar en visualizar, vas a tener que pasar sí o sí aquí, con una vista isométrica. Cuando tú te pasas una vista isométrica, tus planos arquitectónicos se van a mostrar de esta forma. Y en un plano arquitectónico, para que tú modeles, todos sus elementos tienen que estar así, en una polilín. En una polilín. Por ejemplo, voy a modelar esto de aquí, esto de acá. Voy a utilizar estos tres, esto, esto y esto. Regreso a que inicio, voy a utilizar lo que es presionar, tirar. O instrucción. Este presionar, tirar es justamente para todos los muros. Otro lento. Cuando el AutoCAD tiene bastantes elementos en sí. A veces hace un poco lentito en la máquina. Tenemos que tener un buen procesador, pues, en nuestro computador. Una capacidad de 8 RAM, de repente hacia arriba. Todo se te cierra cuando trabajas directamente en modelado en 3D. Una vez más. Voy a seleccionar estos elementos. Voy a utilizar presionar, tirar. Voy a utilizar presionar, tirar. Un poco lento esto. Voy a eliminar esta, de repente esta. Cuando hay bastantes elementos en el AutoCAD a veces. Se complica la instrucción. Presionar, tirar. Le doy clic dentro. Ahí está. Ya está. Ya está moviéndose. Le voy a pulsar la opción múltiple, que está por aquí abajo. Múltiple. Le voy a hacer clic a este. 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 Y le voy a hacer clic a este. Le voy a hacer clic a este. Una vez seleccionado, le pudo un Enter. Y muero. ¿Qué altura? Le voy a poner a ver. 3 metros. Enter. Listo. Le voy a poner a ver. Este me ha salido un poco mal. Vamos a presionar, tirar otra vez. Como muro perimetral, estoy jalando estos tres muros. Otra vez, otra vez. Presionar, tirar. Ya es un poco lento. Voy a empezar con este otra vez. Selecciono esto. Presionar tirar. Otra vez está mi máquina. Lo voy a desculpar. Voy a tener que eliminar otros elementos. Acá. No está. Permitiendo. Voy a verlo rápido. Los mobiliarios. Lo voy a. Eliminar. Lo voy a. Selecciono. Selecciono esto. Eliminar. Lo voy a. Eliminar. Normalmente es por eso. Cuando tienes bastantes elementos. Es no, no te permite. Contigo. De una forma rápida. Modelar. De una forma rápida. Vamos a ver ahora. Ahí está. Ahí está. Puedo hacerlo en múltiple, por aquí, voy a seleccionar esto de acá, esto de aquí, pulso Enter, voy a ponerle 3.3 metros de altura, otro, este elemento que está aquí adentro, voy a ponerle 3 metros nada más. Se ha creado una línea, una especie de línea al medio, tengo que crear nuevamente una polilínea para este, todos los elementos cuando tengas en tu planito, los planitos tienen que ser, o deben estar en tu polilínea, si no, no puedes modelarlo rápidamente. Voy a ponerle a colocar aquí, esto de acá lo voy a eliminar, y esto como ya está en polilínea, lo voy a presionar, tirar, a 3 metros. No, voy a estar fallando, de esa parte lo voy a olvidar. Luego de esto, yo puedo cambiar una vista conceptual. Más o menos se va viendo lo que es el modelamiento de esta casa en 3D. Más o menos se va viendo el modelado en 3D. Y esto yo lo cambio acá en la parte de visualizar una vista superior. Se va a mostrar los elementos de esta forma. Se muestran los elementos de esta forma. Y es más, cada elemento que se pone en un plano para modelar en 3D, tiene que estar compuesta por dos capas. Voy a regresar por acá. Esto de acá es lo que me está desconcertando. Tengo que crearle una artigura. Vamos a seleccionar. Es lo que está bien sabiendo. ¿Qué es lo que está bien sabiendo? Vamos a escribirlo una vez más. Ahí está. Ahora sí. Listo. ¿Qué más se hace aquí en el modelado en 3D? Pues cuando tú tienes unos planitos, hay que condicionarles sus capas. Y esas capas van a tener su propia textura. Normalmente eso se ve en la parte de vista. Hay una opción que dice explorar de materiales. Esta, por ejemplo, esto de aquí. Esto de acá. Esto de aquí. Y esto de acá tiene su propia capa. Se ha creado con una sola capa. Y esos son, pues, como que son muros techados. ¿No? Y esto de acá. Este. Este y este. son los muros perimetrales. Cada uno debe tener su propia capa. Y cuando nosotros vamos a colocarle su textura, cada uno debe tener su propio elemento. Es más. Acá en la vista superior que está aquí, nosotros estamos viendo que hay una especie de ventanas. Y esas ventanas también pueden estar puestas a una cierta altura. Esto yo cambio la opción a la vista. Una vista estructural alámbrica 2D. Yo puedo fabricar fácilmente su ventana. Por aquí creo un rectángulo. Y este rectángulo que está por acá la puedo extender. Ahí está. Igualmente estas ventanas que están por aquí la puedo extender. Pero para muestra esta de acá, pues, ¿no? Voy a cambiarle una vista isométrica. Miren que esto está aquí. Incluso esto yo le puedo cambiar y le puedo dar su alfaisar. Le puedo poner acá en sus propiedades. Y acá me dice elevación 0. Le voy a poner a un metro de elevación. Ustedes se van a dar cuenta que le estoy dando alfaisar de un metro. Y ese rectángulo es lo que se va a mover aquí arriba. Después, esta misma yo la puedo extruir. ¿A cuánto? Digamos, a un metro cincuenta. ¿Qué es lo que voy a hacer con las herramientas que tiene acá el AutoCAD en 3D? Voy a hacerle una diferencia. Voy a restar a este. Le voy a restar justamente el que acabo de extruir. Y me va a quedar, miren ustedes, una ventana. Me va a quedar directamente una ventana. ¿Se puede modelar todo esto en 3D? Sí. ¿Se puede poner puertas, ventanas? Sí. Se puede colocar pisos, losas. Todo se puede colocar. Y se puede modelar para el cual es una casa. Al final. Acá les voy a mostrar. Me quedo demorando mucho. Normalmente, los planitos que nos salen. Vamos a modelar una casa de esta forma. En el AutoCAD. Colocale su textura. Pero también se le puede colocar lo que es material de renderización. ¿Qué significa? Acá hay un modelado, miren. Después de todo lo que se ha hecho. Se ha puesto su techo. Se ha puesto su piso. Se ha puesto sus ventanas. Las ventanas se le ha puesto su material vidrio. A las puertas se le ha puesto su material madera. Acá, a los muros se le ha puesto, de repente, con material, de repente, hormigón. Al suelo, uno de los suelos se le ha puesto, de repente, lajas de piedra. A su jardincito, pasto, etcétera. Se le coloca uno por uno independientemente. Luego, en la parte, este, vamos a ver acá en la parte visualizar. Vamos a aplicar lo que es este render. Cuando tú le aplicas un render alto, medio o bajo, es tu presentación final. Puedes ponerle los pixeles que tú quieras. Y colocarle, o hacerle clic directamente en este ícono. Y te va a decir renderizar ventana. ¿Qué va a hacer? Te va a colocar las texturas directamente en tu AutoCAD. Los materiales que tú le has puesto a través de sus capas. Los materiales de renderización. Y te va a tomar, pues, una especie de captura aquí en pantalla. Eso se demora unos minutos, sí. Pero al final, la presentación es, como le digo, es estética. Se ve bien. Un momento que avance. Demoran hace unos cuantos segundos. Un momento que avance. Una vez que llegue al 100%, ustedes pueden, pues, guardar todo esto. O sea, al final, todos los materiales, miren que se ha colocado aquí, como ventana. Miren cómo se notan los cristales, pues, ¿no? Incluso transparentes. Cómo se nota la loza. Cómo se nota el piso, su jardín. Los muros perimetrales. ¿No es cierto? Los muros techados. Aquí atrás hay ventana también. Los marcos de las ventanas. Los marcos de la ventana, ahí está. O sea, se le coloca todos los materiales dentro de... Para que te salga como una fotografía real. También se puede hacer otra presentación. Bueno, esta es una vista real. Renderizar nube. Se puede cambiar un renderizado alto. Y se puede volver a renderizar todo esto. En una ventana. En una vista. Se puede poner una vista en perspectiva. Y le puede colocar fotografías tras de este. Pero entre más le coloques el material de renderización, Entre más se demore la calidad de la presentación final. Es mucho mejor. La calidad de su textura que se muestra. Con los materiales de renderización. Se demora un poquito más. Pero ahí es lo que se demuestra. Y hasta ese punto puedes llegar. En modelar en 3D en el AutoCAD. Entonces, planos 2D. Hasta planos isométricos. Y planos en 3D. Más bien, agradezco su participación de cada uno de ustedes. Para ti, con un poquito más el AutoCAD. Todos estos materiales se pueden llevar al Revit. En el Revit se pueden modelar. Ya de forma compuesta. Utilizando la metodología BIM. Y excelente. Así como se muestra el AutoCAD. También te la va a mostrar. Lo que es el Revit. Con sus materiales de renderización. Para presentación de planos arquitectos. Yo me despido. Más bien, muchas gracias por su atención. Espero encontrarme con ustedes en una próxima. Y pues, los dejo con este pequeño aprendizaje. De la AutoCAD 2D. Hasta llegar a la AutoCAD 3D. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!